El presidente de la Junta de Castilla y León continúa con su ronda de contactos con los representantes de las instituciones a lo largo de la geografía de nuestra comunidad. En esta ocasión, Alfonso Fernández Mañoco ha llegado a Ávila con tres líneas de trabajo esenciales para tratar con el alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación. En primer lugar, el presidente ha hablado del Plan Territorial de Fomento Industrial para esta provincia. Les he trasladado tanto al alcalde como al presidente de la Diputación un objetivo claro que tenemos desde la Junta de Castilla y León. Cualquier proyecto empresarial viable que genere valor añadido, que apueste por la innovación, por la atracción y el retorno del talento que tuvo que marcharse por la crisis económica, cualquier apuesta desde cualquier iniciativa empresarial tendrá el apoyo, el respaldo de la Junta de Castilla y León. La ejecución de infraestructuras pendientes ha sido otro de los temas que Fernández Mañoco ha tratado con los representantes abulenses. El presidente de la Junta ha aprovechado para reclamar al Gobierno el cumplimiento de los compromisos pendientes como son la culminación de la A40 y la mejora del ferrocarril. La sanidad ha sido otro de los puntos del día. El compromiso claro que sigue avanzando de la unidad de radioterapia. En esta visita, el presidente de la Junta también ha hecho entrega a la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila estas llaves de un local en la calle Virreina María Dávila para que lo utilicen como nueva sede.